Hay un dicho popular que reza zapateros a tus zapatos. Podría ser esta una frase que ajustaría algunas acciones que cumplen estos tiempos nuestros muy venido a menos hospital de salud. Y es que esta entidad realizó una actividad de prevención de accidentes de tránsito cuando sus principales funciones son resolver los problemas de salud que tienen los miles de asegurados, que esperan a diario una cita que parece nunca llega. En primer lugar, nosotros estamos haciendo una campaña institucional por disminuir los accidentes de tránsito. Ustedes saben que los accidentes de tránsito son una causa importante de muerte. Ante estas interrogantes, el gerente de esta entidad, Jorge Campos Echendía, dijo que este hospital no salió tan mal parado en un estudio que fuera realizado hace poco. Y además, para mejorar la eficiencia, se han contratado ya cerca de 50 nuevos trabajadores y están en camino la contratación de 54, pero de ellos menos el 30 por ciento son médicos. No solamente salud, sino MINSA también ha sido evaluado. Y tenemos hasta un 9 por ciento de calidad. Estoy hablando de la apreciación de la población. 9 por ciento de calidad de atención. Tenemos un 40 por ciento de regular atención. Y también tenemos un 40 por ciento de mala calidad. Esa es una apreciación de un estudio hecho hace poco. El último paquete de contratación son alrededor de 12 especialistas que estamos solicitando. En cuanto a los reclamos por la deficiencia en atención de citas, para ginecología, sobre la cual recibieron una carta de defensoría, dijo que existe un ginecólogo en E-Salud, pero solo atiende por turnos. La programación no es veraz. Tenemos ginecólogo en la UAB. Está dentro de su programación. Esto es una carta de reclamo que me ha llegado a mí de parte de la defensoría del pueblo, señalando que no hay ginecólogo en la UAB. Sí tenemos un profesional programado, pero por turnos, como es normalmente, se establece. Los centros periféricos... ¿Atiende todos los días el ginecólogo? Justamente. A eso voy. Esto no solamente lo estamos haciendo con la UAB, sino con el Cono Sur. El Cono Sur ahora cuenta con dos ginecostétras a tiempo completo y la UAB por horas. De tal manera... Y no todos los días. No todos los días. Entonces, ¿eso es, doctor, no tener un ginecólogo allí en la UAB? Sí lo tenemos, pero por turnos. Si eso significa no tener un ginecólogo, es una interpretación suya. A su salida de la Municipalidad Provincial del Santa, donde fue el evento de transportes, uno de los asegurados quiso hablar con él, pero no tuvo suerte y se quejó ante las cámaras. Que es la próstata, por ejemplo, por decir. Y lo han tenido un año en el UAB para luego decirle que hay que operarlo. Entonces queremos hacerle la consulta, señor, si no puede responder en ese sentido. Pero dice que no puede responder. Ha operado un año en el UAB para atenderlo y de ahí recién pasarlo cuando han tenido que operarlo. ¿Qué trabajador es? ¿De qué trabajador? Es un trabajador, un jubilado, decir, de Perú, un hombre que tiene más de 63 años. ¡Gracias!